Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo de Honor y Justicia Policial del Gobierno de Solidaridad, la presidenta municipal Cristina Torres envió un mensaje, claro y con palabras suaves, no se permitirá que se infrinja la normatividad en la Dirección de Seguridad Pública, donde se requiera servidores públicos que actúen con respeto hacia los ciudadanos. Y cesaron a un elemento de tránsito que el pasado 28 de abril le dio un puñetazo en la cara a una mujer taxista y reiteró la mujer gobernante y alto mando de la Policía Municipal Preventiva que los elementos están para generar confianza en los ciudadanos y para que estos se sientan protegidos. Aunque admitió también que hay gente irascible, problemática y majadera, pero dijo que en esos momentos es cuando deben utilizarse los entrenamientos recibidos y la profesionalización. Sobre el caso de los elementos que desalojaron a Jalones a los tianguistas irregulares del Segundo Parque de Villas del Sol, señaló que se le ha levantado una falta administrativa que se incluirá en su expediente porque no actuaron de acuerdo a los procedimientos. Otro caso más fue el de Lenin Amaro y se comprometió a que se analizará este hecho para llegar a una resolución. Por último, se analizarán también 69 expedientes de elementos de la corporación que han tenido buen desempeño en sus labores con el fin de ascenderlos, reconocerlos y que sean el ejemplo a seguir para sus compañeros. Con imágenes de Jorge Velásquez para Notivision, Lourdes Mata. ¡Gracias!